La pregunta es, ¿cómo eran sus notas antes de ir a la universidad? Yosimi, ¿te molesta la pregunta? No me molesta, la verdad. Yo en high school tenía un promedio, por decir, de 17 sobre 20. No me incomodaba, pero siento que no es lo más importante cuando aplicas a la universidad acá. Siento que toma más en cuenta el statement of purpose que la nota en sí. Y la verdad, yo sí creo que no necesariamente porque hayas sido un mal estudiante en high school significa que vayas a ser un mal estudiante en la universidad, porque en la universidad estás estudiando lo que realmente quieres. Y más si eres estudiante internacional, es como que tú viniste a estudiar a más nada. No tienes que hacer más nada. Muchas gracias. Entonces, notas no son todo. Juan Diego, ¿lo ves igual? Bueno, cuando yo estaba en el high school, yo no era el que tuviera las mejores notas. No voy a decir mentiras. Acá, obviamente, pues, uno coge como cierto aplombio, por decirlo de alguna manera. Uno siente que el hecho de estar acá no tienes... Básicamente, llegas acá, pues, estás enfocado en lo que estás. Entonces, si es lo único que tienes que hacer, tienes que preocuparte por tus notas. Y entonces, eso es lo que queremos, uno que los mejore. Muchas gracias. Entonces, exacto, se empieza de nuevo llegando. Alan, ¿para ti fue lo mismo? Sí, estoy de acuerdo con Yosimi de que no es todo, pero también es importante para la aplicación. Yo tuve 98 de 100 de promedio general de la preparatoria. Y creo que eso, de cierta forma, me ayudó a impulsar también como mi aplicación. Gracias.